Dos mujeres perdieron la vida en accidente carretero suscitado en el kilómetro 27 de la vía a Totonilco-San Miguel, cerca del rancho La Rana, en el municipio de Arandas. Los involucrados en el percance se tratan de un tractocamión que transportaba composta y una camioneta estaquitas en la cual viajaban las dos mujeres. Al sitio arribó personal médico solo para comprobar que las dos femeninas ya habían perecido, así como bomberos que trabajaron en la recuperación de los cuerpos de entre los fierros retorcidos. De igual manera, hicieron acto de presencia de elementos del Servicio Médico Forense para el levantamiento de los cuerpos. También elementos de la Fiscalía del Estado, quienes iniciaron con la investigación y así deslindar responsabilidades. Para Anticel.mx, Orlando Fernández. Goteras, impercaucho, impermeabiliza y reduce calor frío y ruidos. Fabricado 100% con caucho reciclado. Aprovecha dos cubetas con protección de 12 años por solo $999.